Por tu reciente experiencia, es decir, que hace poco tiempo dejaste de jugar, que ha pasado con el ciclo, con el descenso, con el ascenso. Aquí va a venir que a su cliente el censo y que quedó muy mal parte del plantel que sigue en el club y en Iza. Como para los arquitectos, en este momento, que lo va a ser el tipo, que todavía está muy batallado, ¿Tenés que trabajar mucho en el aspecto límite o en el municipio para levantar la punta? Yo creo que sí, es un trabajo general acá. Yo creo mucho en la unión, unión de dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores, la misma gente. Y todos sacar adelante cualquier tipo de proceso. Una persona sola nunca logra nada, sino entre todos. Con un objetivo claro, siendo claros entre nosotros, siendo honestos. Y seguramente la parte psicológica en el fútbol juega muchísimo. Y bueno, un poco de experiencia tenemos en todo esto. Y trataremos de inculcarle lo vivido y trataremos de, junto a ellos, que puedan volver a sentir el fútbol como pretendemos todos. Y de ahí en más, empezar a lograr resultados. Matías, ¿cuánto te va a favorecer tener gente que ya pasó por el club en tu cuerpo técnico para la adaptación y el conocimiento más rápido? Y es bueno, bueno, porque creo que uno, como los muchachos que me acompañan a mí, han estado acá. Y siempre es lindo volver a los lugares donde uno ha estado. Bueno, en este caso volvemos en otra circunstancia, con otro cuerpo técnico. Y siempre con el mismo objetivo de tratar de lograr cosas juntos y seguir esta carrera adelante. Hoy día nos falta otro acompañante, que era el flaco Chamot, el cual lo vamos a extrañar bastante. Pero bueno, el cuerpo técnico se achicó. El flaco, ojalá que pueda agarrar él también un equipo, ya que creo que es su deseo. Y sabiendo del paso de ellos por este club, seguramente nos dirán algunos secretos de los lugares. Pero es todo nuevo para nosotros, lo enfrentamos como un desafío enorme, con muchísimas ganas, con ganas de hacer bien las cosas. Creo que eso es lo fundamental para cuando uno arranca un nuevo trabajo. Hola Matías. Hace un rato nombraste, por lo que resta la palabra imposible, me había tomado un atrevimiento, me había cambiado por el milagro, por los optimistas que creen en los milagros. Pero, siendo realista lo que dijiste, quedan 11 fechas. ¿Cuánto vale para un cuerpo técnico, que siempre sabemos que no es lo mismo armar un plantel que recibirlo, una tarea de diagnóstico? Si se da, bueno, bárbaro, aplauso, medalla, beso, estatua, pero digo, ¿cuánto vale la tarea de diagnóstico para lo que viene? No, muchísimo. En principio el objetivo es tratar de luchar para poder lograr esta situación difícil, porque quedan pocos partidos y la diferencia es grande. Pero, seguramente, pensando en futuro, nos va a servir un montón. El plantel es grande, hay contratos que se terminan. Entonces, nosotros también, dentro de esta búsqueda de llegar al objetivo ahora, trataremos de ir preparando lo que viene. Entonces, es una mezcla de cosas que se tienen que resolver rápidamente. No es lo ideal, pero acá estamos. Bueno, digamos, el momento que aceptamos es para ponerle el pecho y tratar de acelerar todas las situaciones lo más rápido posible. Bien, Matías, aquí, Leonel Cerrudo con el solo ascenso. Vos, en River, ascendiste con 73 puntos, 33 menos de lo que tiene hoy Banfield, la misma cantidad que falta. ¿Te trazás un objetivo, quizás, en puntos, para lograr ese ansiado milagro, como explicaba Fabián? No, yo creo que ahora hay que... Es como una carrera, esta de los caballos, que largan con las anteojeras de acá, y no mirar. Hay que ganar y ir para adelante, y después ver al final, a ver qué cuenta y dónde quedamos parados. Pero lo importante es que los jugadores entiendan el pensamiento futbolístico que tenemos, y de ahí creer, nosotros creemos en este proyecto, y a medida que vayan encontrando los pensamientos nuestros, vamos a ir logrando resultados. Y después, al final del campeonato, veremos dónde estamos. Ojalá que sea algo totalmente positivo. Sería bárbaro. Para Espinosa, ¿por qué la comisión directiva de Banfield creyó que Matías Almeida y su cuerpo técnico era la mejor opción para este momento? Como les decía, confiamos en la capacidad, en el potencial que tiene como entrenador, en el cuerpo técnico. Creemos también, como te decía, compartimos muchos valores, estuvimos charlando en estos días, y, bueno, creemos que todo eso hace que sea el perfil ideal, la juventud que tiene, la cercanía que puede tener con el plantel. Así que creemos que estamos convencidos que es el perfil ideal para esta nueva etapa. Y para Matías, recién te decías, Banfield tiene un plantel grande en número. ¿Cuál es la idea pensando en el trabajo diario? ¿Con cuántos jugadores solés trabajar? No, en principio queremos verlos a todos y de ahí sacar nuestras propias conclusiones de cómo están, si hay lesionados, si está el plantel entero para trabajar. Y, bueno, a medida que pasen los días nos iremos dando cuenta del más fino de las características de cada uno de ellos. Otra de las cosas, perdón, que por las cuales acepté venir a Banfield es porque Banfield veo que van muchas familias a la cancha. Y eso en el fútbol argentino hace falta. Entonces creo que va a ser uno de los clubes de espejo. Y si Dios quiere, entre todos lo vamos a conseguir. Que vaya más gente, que pueda disfrutar del juego que desarrolle Banfield. Vamos a tener una unión permanente con lo que es el sector de las divisiones inferiores, con los técnicos de divisiones inferiores. Ellos también nos van a ayudar, seguramente a nosotros. Somos un cuerpo técnico abierto al diálogo. Y entre todos queremos que Banfield esté dentro de las mejores instituciones del fútbol argentino. Creo que se puede lograr. Bueno, Matías, creo que te han dicho, o has visto o escuchado, lo que puede ocurrir si es que o Ángel avanza esta fase de la Copa Argentina y pasa lo mismo a la otra llave. El cruce con River, si es que se da. Justo. Sí, el otro día lo escuché, pero bueno, lamentablemente digo entre comillas, ojalá que suceda porque quiere decir que Banfield va a pasar la primera fase. Y tendremos que enfrentar a un grande, que es River. Pero bueno, para eso falta. Arranquemos primero, hay un partido el martes. Y eso a medida que pasen los días, veremos cómo llegamos también a la Copa Argentina. Que nosotros le apuntamos también a eso. Es un campeonato interesante. Para mí es un bien que le han hecho el fútbol argentino, porque muchos clubes del interior la pueden jugar, los jugadores se pueden mostrar. Hay jugadores que por ahí muchos periodistas no conocen y son grandes jugadores que están un poco ocultos. Hay trabajos de entrenadores que se ven poco y esa Copa permite que se vean. Y bueno, nosotros apostamos a la Copa esa también para tratar de llegar al fondo. Buenos días. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la pregunta, me parece? Hablando del proyecto, más que decían que las imperiebles, con esto habrá extraño de que llegamos a ver cuando va a dar una mayor promoción a los jugadores del club que nos sustituyó para ir en formato a la base del equipo de la presión de la temporada. Sí, creo que Banfield es uno de los equipos que ha sacado un montón de buenos jugadores y que se han vendido en cifras bastante importantes en los últimos años. Y nosotros, por característica de trabajo, consideramos que somos un poco formadores y nos fijamos mucho en lo que es el sector de inferiores. Entonces, ojalá que podamos tener esta chance de hacer debutar chicos, de llevarlos de a poco, de no quemarlos, y de esta manera que el club Banfield se vaya enriqueciendo con sus juveniles y con sus proyectos del fútbol amateur y concretarlos en la primera división. Matías, hace un rato hablaste de los valores, ¿no? En un país, en un fútbol donde parece todo mercantilista, donde todo tiene que ver con los resultados. ¿Cómo se lucha cotidianamente con esto cuando uno quiere imponer desde el buen sentido? Sabemos de tus valores, por escucharte, por leerte, por verte hablar. ¿Cómo se hace en lo cotidiano para trasladar esto, para pelear contra un montón de miserias que hay cotidianamente? Creyendo y sumando cada vez más la pureza en el mundo, es así. Creo que hoy hay un gran ejemplo de lo que fue Argentina estos días, con el desastre que pasó en La Plata, en Buenos Aires, con las inundaciones. Y Argentina es un país solidario, somos solidarios. A veces los intereses nos juegan un poco en contra. Entonces, si empezamos a descontar los intereses personales y trabajamos con más cariño, con más humildad, sin pensar solo en lo económico, pero globalmente lo hablo, no solo en lo futbolístico. Creo que tiene que haber un cambio. Si nosotros, a cada uno de ustedes yo le pregunto cómo estamos viviendo, qué les gusta, qué les gustaría para sus hijos, sus nietos, seguramente vamos a decir todos otro pensamiento al cual estamos viviendo. Pero todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Entonces yo soy, a veces me considero un ingenuo porque creo. Y sigo creyendo porque me formaron así y moriré así. Entonces creo que esta unión que tenemos en estos primeros días con esta dirigencia, puede ser que concretemos cosas en este sentido. Ojalá, ojalá. Sigo creyendo.